Sí, ya voy de camino. No, no, yo espero que esté listo. Estoy llegando a su casa, llámame un chismatal, ¿ok? Tato. Padrino. Ey, ¿qué es lo que? Ey, pero padrino, ¿y todo esto? ¿y qué? ¿y este humo? Nada, loco, sobre tú que eres tres, men. No, hoy no es de que no hay una fiesta. Yo tengo que fumar primero. Mira, mira, hace rato que te estoy esperando. Y tú pensando nada más en droga y en cosas así. Así que vamos a ver. Date rápido. Tato, loco, vámonos de aquí. Vámonos. Ey, padrino, ¿por qué tú no dejes esa vida? Tú puedes cambiar tu vida, tú tienes que ser diferente, vivir la vida real, como yo, tú sabes. Nah, ey, yo, ¿crees que es muy fácil la vida en la calle? El coro, el crá, más la onza de valle. La cuchara, la vela, más el tumbe a mi madre. Queriendo ser alguien y en verdad no ser nadie. Temprano en la mañana yo empiezo a volar. Enciendo el mallanero para el día empezar. Mi hija miraba mientras cortaba el papel. Pa' que nadie le engañe, ella tiene que aprender. No me daba cuenta el daño que estaba haciendo. Creí que era correcto lo que estaba viviendo. Mi familia sufriendo, mi esposa llorando. Mi nombre sonando por el punto en el barrio. De nada vale lo que entra por un lado, por el otro sale. En un día mucho dinero y en el otro se va fácil. Mujeres por lo quiera caminando en la seda. Mientras tienes dinero te dan amor de novelas. ¡Qué problema! Vamos a volar Vamos a volar Llegó el día de la fiesta. Tres de la mañana. Con cadena robada. La suegra tumbada al pana. Como yo soy rapero, pa' mí era gratis la entrada. Tú sabes, los party de pimpo con to' la vaina. Me hicieron ofertas productores de fama. Me ofrecían mucha lana, sin mi estilo yo cambiaba. A mí que me importaba, yo seguía como yo estaba. Ahora bebía y pipiaba, tenía los huesos en mi cara. Pasaban madrugadas, yo asomado en la ventana. Las sombras me firqueaban, el crack me tenía en para. Fumando esa basura escuché una voz que hablaba. Hijo ven conmigo, quiero salvar tu alma. De rodillas en su cama, mi madre por mí oraba. Mi esposa clamaba, Dios, ¿por qué me desampara? La voz era muy fuerte, tocó mi corazón. Tú tienes un talento, ven, dáselo al Señor. Vamos a volar Vamos a volar Yo sé que estás confuso con tantas religiones. Mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Pon tu vista en Jesús, que es el Señor de señores. No mire los errores del Papa o de los pastores. Ábrele tu corazón a aquel Dios que vino a mí. Yo no sé de tu problema, pero Él conoce de ti. Joven, libérate, muchacha, ven, sacúdete. No tengas miedo, da el paso y ven, súbete. Dios te llama con tus problemas y cargas. Con el poder de la oración serás salvo tú y tu casa. Ven, prueba. Ven, subí al cielo con esto. Ven a volar más alto con el Espíritu Santo. Tal vez estás pensando que no puedes lograrlo. Que tú estás atado, mentira del diablo. Dios es único, Dios es Dios, recuérdalo. Si lo hizo conmigo, también contigo puede hacerlo. Vamos a volar, vamos a volar, vamos a volar, vamos a volar. Oye, papá, el padrino se convirtió. Sí, sí, de verdad, yo, Cristo vive, eso algo real, eso es cinco torres, tú sabes. Yo no lo creía, pero yo lo veo con mis ojos, ay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!